La empresa TV Azteca Puebla despidió a la reportera Lidia Cumming después de que fuera exhibida en redes sociales como Lady Reportera, ya que se dieron a conocer imágenes en donde en plena cobertura de inundaciones en la ciudad de Puebla fue cargada por un hombre y una mujer para evitar meterse a la corriente de agua. La exreportera fue encargada para cubrir las inundaciones de la ciudad y una señora y un hombre la cargaron para evitar que pisara el agua. De ahí surfió el escándalo y diferentes memes.